... ...apartar, apartar, 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 apartar... ...está así a abastar... ...apartar, vamos, ahí, ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal... ...parece un buen paso, yo creo que el respeto es básico entre dos fuerzas políticas que han sido votadas por los extremeños, que han sido votadas por los españoles en muchas regiones y que estamos obligados a entendernos y a construir una alternativa. Nosotros estamos con la mano tendida desde el principio, hemos logrado un acuerdo en la Comunidad Valenciana que no es una victoria para ninguna de las dos fuerzas políticas pero que es razonable para los electores de ambas y eso es a lo que aspiramos en el resto de España. Pero sobre todo lo importante ahora, en toda España, lo importante ahora para nosotros es el 23 de julio y echar del Palacio de la Moncloa aquí se ha convertido en un peligro para España y ha incorporado a la dirección del Estado a todos los enemigos del orden constitucional y de la unidad de España. Porque tenemos la obligación de liberar a España del presidente que se ha convertido en un peligro para las mujeres, del presidente responsable de la escarcelación de centenares de violadores, de la importación también de muchos de ellos y en definitiva de alguien al que las mujeres ya identifican como el líder de la manada que las ha puesto en peligro y que ha provocado el aumento de las violaciones en España desde que llegó al poder. Y a eso nos vamos a entregar en cuerpo y alma a partir de ahora hasta el día 23 de julio. Gracias.